Buenos días, muy buenos días. Aquí estamos nuevamente para aprender la lengua de señas. Estamos en una papelería. Te voy a enseñar algunos artículos que se venden aquí, en este almacén. Primero, papelería. Estos objetos o artículos. Este es una hoja. Bien. Esto. Colbón. Esto. Es un marcador. Esto otro. Un taja lápiz. Y esto, un borrador. Esto otro. Lápices rojos. Bien. Esto. Un esfero. Bien, muy bien. Esto. Son colores. Muy bien. Esto otro. Un cuaderno. Un cuaderno. Muy bien. Otra vez. Cuaderno. Bien. Esto otro. Un corrector. Muy bien. Mira la mano. Bien. Esto. Un pegante en barra. Mira bien la mano. Eso. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muchas gracias a ti. Listo. Finalizamos nuestra clase de hoy. Espero que hayan aprendido bastante. Señal memoria. Imágenes y sonidos para la historia. Gracias. 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 Gracias.